Muy bien, entonces en este caso vamos a dar una breve introducción a la parte práctica que vamos a hacer en esta clase con respecto de sistemas de representación de números enteros y de números reales. Hasta ahora hemos visto el sistema IEEE 754 que nos permite representar números reales. Obviamente los números reales incluyen también a los números enteros. En simple precisión o en precisión simple, como algunos lo llaman, usando 32 bits o 4 bytes, o en doble precisión que es usando 64 bits o 8 bytes. Entonces vamos a ver algunas funciones que podemos nosotros utilizar en MATLAB para acceder a cierta información que en algún momento nos puede ser útil. Entonces todos estos comandos que se muestran en esta lámina son comandos o funciones de MATLAB. Entonces las funciones que vamos a revisar son EPS, RealMax, RealMin, IntMax e IntMin. Todas estas están tomadas de esta página o su descripción está tomada de esta página de MATWORKS, la empresa que produce MATLAB. EPS es un comando que nos devuelve la distancia entre uno al número de doble precisión más grande. Esto implica que EPS nos devuelve 2 elevado a la menos 52. Entonces, para entender un poco lo que hace EPS, si tenemos aquí en la recta numérica el valor de uno, aquí estará el siguiente número que puede representar, el número en doble precisión que puede representar MATLAB o cualquier otro lenguaje. Este es un número de doble precisión, el que le sigue a uno. Entonces, lo que nos devuelve MATLAB en este caso es esta distancia. Esto es el valor de EPS. Esa distancia que hay entre el número de doble precisión más grande que está después del uno. Y eso es 2 elevado a la menos 52. Evidentemente, MATLAB no nos va a imprimir 2 a la menos 52, sino nos va a dar ese número con decimales, pero ese número va a ser exactamente igual a 2 a la menos 52. ¿Ok? El otro comando que vamos a ver es REAL MAX, que como ustedes pueden ver, nos dice que devuelve el número en punto flotante finito más grande en el formato IEEE de doble precisión. Devuelve el número en punto flotante finito más grande en el formato IEEE de doble precisión. Para entender qué es lo que nos está devolviendo, ok, entonces aquí tenemos el 0, ok, y esto sigue, ok, esto sigue hasta más infinito, ¿no? Entonces, digamos que por aquí está más infinito. Lo que nos hace REAL MAX es nos devuelve el número más grande que yo puedo representar en el formato IEEE 754, ok. Entonces, este será el número más grande finito que yo puedo representar, ok. Entonces, cuando ustedes escriben REAL MAX, les devuelve ese número que es el más grande que yo puedo representar computacionalmente usando, por supuesto, el formato IEEE 754. En este caso, claro, obviamente hay que preguntarnos, ¿no? ¿En qué precisión estoy trabajando? Si en simple o doble precisión, REAL MAX me devuelve el número en doble precisión más grande que puedo representar. ¿Ok? REAL MIN nos devuelve el número de punto flotante normalizado positivo más pequeño en el formato IEEE de doble precisión, ¿ok? El número más chiquito que yo puedo representar, ¿ok? Que es 2 elevado a la 1022. Cuando decimos el número más pequeño, en este caso, hablemos de, obviamente, valores absolutos, ¿ok? Entonces, en este caso, hay que entender el valor en valor absoluto, ¿no? Porque obviamente hay positivos y negativos, ¿no? El número positivo más pequeño que puedo obtener, ¿ok? Aquí se subraya el tema normalizado y ya les voy a explicar por qué. Y el número más pequeño normalizado positivo más pequeño es 2 elevado a la menos 1022. Ok. Aquí hay un punto importante que hay que tener en cuenta, ¿no? El número más pequeño que yo tengo en valor absoluto en los reales es del cero. ¿Ok? Ese es el número más pequeño. ¿Ok? Si es que tomara esta relación a RealMean, RealMean debería devolver el cero. Sin embargo, no devuelve el cero. Devuelve algo bastante cercano a cero, pero no es exactamente cero. ¿Ok? Entonces, ya vimos anteriormente que existen estos temas de redondeo, de desbordamiento, que hacen que, por ejemplo, 0.1, cuando yo escribo o uso como parte de un programa, no se puede representar exactamente en el computador, ¿no? Y ahí teníamos esas curiosidades que habíamos visto. Bueno, en este caso, repito, este 2 elevado a la menos 1022 es un número bastante pequeño, bastante cercano a cero, pero no es el número más pequeño, pero no es exactamente cero. ¿Ok? Y la clave para no devolver el cero es que RealMean devuelve el número en punto flotante normalizado. Esto de alguna manera me sugiere que hay números que no están normalizados. Y efectivamente, así es. Entonces, el formato IEEE 754 tiene dos formas de representar números. Una forma normalizada, que es la que hemos visto hasta ahora, y una forma no normalizada, que es la que vamos a ver en un momentito. ¿Ok? Entonces, tenemos EPS, RealMax, RealMean. Tenemos finalmente dos comandos adicionales que son IntMax e IntMean. IntMax es una función o un comando que nos devuelve el mayor valor entero que MATLAB puede representar en un determinado formato. Ok. Aquí viene un tema importante que hay que tener en cuenta. MATLAB, para representar números enteros, tiene estos formatos. UIN 8, UIN 16, UIN 32 o UIN 64. Voy a explicar el formato UIN 8 no en tanto en cuál es su estructura, sino más bien cuántos bits usa. Entonces, en este caso, UIN 8 usa 8 bits para representar un número entero. Usa 8 bits para representar un número entero. un entero del conjunto entre 0 y 2, 55. Déjenme ponerle esto aquí y el conjunto sería 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta 2, 55. Entonces, en este caso, yo podría representar este 0 o este 1 o este 2 o cualquier entero de este conjunto en punto flotante de simple o doble precisión. Por defecto, a propósito, MATLAB y otras plataformas o lenguajes de desarrollo representan los números en doble precisión. Eso es lo más común. Y ya vimos las ventajas que tiene el uso de la doble precisión. Obviamente, se ocupa más de espacio, pero hoy por hoy, creo que los computadores, al menos las laptops y los computadores de uso cotidiano, tienen suficiente memoria RAM o suficiente espacio de almacenamiento como para manejar números en puntos flotantes de doble precisión sin ningún problema. Y aparte que usualmente no hacemos cálculos que involucren una gran cantidad de números como para que nos den problemas de saturación de memoria o de disco duro en la mayoría de aplicaciones. Por supuesto, hay aplicaciones en donde eso sí puede ocurrir. Entonces, decía, MATLAB y otros lenguajes o plataformas de desarrollo representan los números en punto flotante de doble precisión. Eso significa que ocupan 8 bytes. ¿Ok? Si yo quiero representar 255, ¿Ok? En doble precisión, me estaría gastando 8 bytes cuando en realidad ustedes han visto que 255, para representar 255 con 8 bits es suficiente. Y de igual manera, para representar todos los demás enteros que están en este intervalo, 8 bits es más que suficiente. Entonces, ahí viene el tema de que si yo me doy cuenta que estoy en una determinada aplicación y los números con los que voy a trabajar no van a sobrepasar un determinado valor o van a estar dentro de un rango, una forma de optimizar el uso de memoria o de disco duro es usar menos bits para guardar esos números. Y es así que si yo sé que mis números van a ser enteros y van a estar dentro de este conjunto, en lugar de usar 8 bytes, ¿qué es lo que me gastaría si usara números en punto flotante de doble precisión? Apenas voy a usar un byte. ¿Ok? Entonces, realmente, el ahorro, en este caso, es de 7 bytes por cada número y obviamente eso es una cantidad importante de espacio que sea el más lento. La pregunta es ¿y dónde se da ese escenario? Un escenario donde resulta útil trabajar con Win8 es con imagen. ¿Ok? Las imágenes no son otra cosa más que unas matrices donde hay números en cada celda. ¿Ok? Entonces, si esto es una imagen, cada una de estas celdas es un píxel. Entonces, digamos, esto es una imagen. Cada una de estas celdas es un píxel y el valor que está dentro de esa celda es el valor del píxel. ¿Ok? Entonces, al final, lo que debe quedar desde aquí es que una imagen es una matriz de números. ¿Ok? Y típicamente, estos números se almacenan o estos números van entre 0 y 255. Entonces, claro, si yo tengo una imagen hoy por hoy, pongamos que las imágenes son de 1,000 píxeles de alto por 500 de ancho. ¿Ok? Entonces, hay que almacenar 1,000 por 5, 1,000 por 500 píxeles o 1,000 por 500 valores. Multipliquen 1,000 por 500 y por 8 bytes y ese es el tamaño que la imagen va a ocupar en el disco duro o si la carga en la memoria RAM, ese es el tamaño que va a cargar en memoria RAM. Ahora, multipliquen 1,000 por 500 y por 1 si es que usáramos 1,000 por 8 y 10 en cuenta el gran ahorro de espacio que uno tiene cuando usa simplemente 8 bits para guardar sus números. Entonces, espero que quede claro la idea de por qué si bien es cierto el formato IEEE 754 en precisión simple o en precisión doble me permite guardar números enteros porque existen otros formatos para guardar exclusivamente números enteros. La razón es por la que en algunos casos o en algunas aplicaciones los números enteros van a estar restringidos a un cierto rango de valores y quizá con eso puedo almacenar menos datos. Ustedes pueden hacer el ejercicio de consultar cómo se almacena con cuántos bits se almacena UIN 16 UIN 32 y UIN 64. Evidentemente no necesariamente los enteros van a ser positivos pueden ser enteros negativos en algunos o alguno de estos formatos nos va a permitir guardar también enteros negativos. ¿De acuerdo? UIN 8 solo me permite guardar los enteros positivos más dicho los enteros no negativos que están entre 0 y el 2,56. ¿Queda claro? Ok. EINT MEAN devuelve el menor valor entero que MATLAB puede representar en un determinado formato. Ok. Entonces de nuevo aquí puedo escoger UIN 8 UIN 16 UIN 32 y UIN 64. Ok. De una vez me voy a pasar a la siguiente lámina para explicar toda la parte que vamos a hacer brevemente en MATLAB y que quede claro y no estar yendo y viniendo el MATLAB y la presentación. Les voy a poner algunos casos curiosos adicionales a los que ya vimos. Casos curiosos que nos van a dar resultados que van fuera del resultado que debería darnos pero la razón es por la representación o el formato en el que se representan los números. ¿no? Entonces un ejemplo nos dice que a medida que los números reales son más grandes también aumentan las brechas entre los números que se pueden representar mediante punto flotante tal como demuestra este siguiente ejemplo. Ok. Para esto tenemos que acordarnos de nuevo de la recta numérica que vimos hace un momento ¿no? y acordaránse de que decíamos acá los intervalos son bien chiquititos a medida que esto va creciendo los intervalos se van haciendo cada vez más grandes esto es un número en punto flotante este es otro número en punto flotante este es otro número en punto flotante y este es otro número en punto flotante. Fíjense que aquí en este último intervalo que he dibujado dos números que están bastante separados se redondean al mismo número. Ok. Eso es lo que queremos evidenciar a través de este ejemplo. Entonces estamos trabajando con dos a la cincuenta y tres es un número bastante grande a ese dos a la cincuenta y tres le estoy sumando uno ok y le estoy restando dos a la cincuenta y tres esto para todos debería quedar claro que me debe dar exactamente uno la respuesta correcta de esto es si hiciéramos la aritmética básica y elemental es uno ok esto debería darnos uno si hiciéramos en el papel sin embargo cuando ejecutamos esto en MATLAB o en cualquier otra plataforma que use la representación en doble precisión nos va a dar cero la razón es por la que claro dos a la cincuenta y tres más uno cae dentro del mismo intervalo y como dos a la cincuenta y tres más uno cae dentro del mismo intervalo se va a redondear en dos a la cincuenta y tres entonces cuando internamente MATLAB hace el cálculo esto sigue siendo dos a la cincuenta y tres voy a ponerle esto bien entonces esto sigue siendo dos a la cincuenta y tres y obviamente del otro lado el sustraendo es dos a la cincuenta y tres y el resultado es cero ¿de acuerdo? así también tenemos otro ejemplo acá dice cuando se realizan restas con operandos casi iguales a veces la cancelación puede ocurrir de manera inesperada este ejemplo que mostramos aquí nos muestra una cancelación causada por inundación inundación significa pérdida de precisión que hace que la adición sea insignificante veamos el ejemplo tengo la raíz cuadrada pongamos esto en forma de operación como escribiríamos nosotros en el papel para entender de mejor manera estamos sacando la raíz cuadrada de uno por diez a la menos dieciséis ok más uno el más uno también está dentro de la raíz más uno y fuera de la raíz tenemos el menos uno ok esta es esta es la operación que estamos haciendo uno más un poquito más una cantidad pequeñita pero que no es cero es uno y un poquito más la raíz de uno y un poquito más es uno y otro poquito más ¿no? espero que se entienda lo que lo que estoy diciendo ¿no? uno y un poquito más menos uno es algo bastante chiquitito cercano a cero pero no es exactamente cero ok entonces esto de aquí en estricto rigor es diferente de cero tiende a cero pero no es exactamente cero sin embargo cuando lo hacemos en MATLAB nos da en MATLAB repito y en cualquier otra plataforma donde se use números en punto flotante de doble precisión esto no es exclusivo de MATLAB y eso quiero que quede claro digo MATLAB porque esto así es como declaramos la operación de MATLAB nos va a dar cero ok entonces aquí tenemos otro caso donde nos da en estricto rigor un resultado erróneo ahora ¿qué tan erróneo es? bueno cero punto cero 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 algo decimos es cero no hay ningún problema y eso normalmente en la mayoría de cálculos que nosotros hacemos no incide en realmente la importancia del cálculo en algunos casos en aplicaciones científicas sobre todo de física de astronomía ahí es donde realmente las cifras decimales interesan muchísimo y donde hay que tener cuidado pero en la mayor parte de aplicaciones con las que ustedes se van a a encontrar en la cotidianidad esto pasa muchas más veces de las que de las que uno cree y el resultado a pesar de no ser el resultado exacto no me genera mayor inconveniente ¿de acuerdo? ok entonces espero que con esto queden ustedes claros en el hecho de la mayor una gran cantidad de errores que aparecen en los cálculos cuando ustedes usan cualquiera computador ok ya les dije que computador en nuestro caso es un dispositivo que hace cálculos que no necesariamente es un pc de escritorio ni una laptop puede ser un smartwatch un teléfono unas gafas inteligentes los asistentes de casa Google Home Alexa etcétera todos estos son computadores un auto un robot etcétera también son computadores ok todos tienen el mismo problema sin embargo esos errores no afectan normalmente el resultado final y el funcionamiento o la funcionalidad que tienen estos dispositivos afortunadamente y por eso evidentemente se usa el estándar que hemos mencionado de acuerdo algo más o curiosidades adicionales a este aspecto ¿no? ok cuando ustedes hagan el el ejercicio este de usar estas funciones a alguien vertical se le puede ocurrir hacer lo siguiente a ver si el profesor mentía o decía la verdad decíamos que real mean es el menor valor real positivo que se puede representar en doble precisión eso significa que si uno hiciera esta operación de aquí a real mean le estoy restando real mean medios estoy forzando a obtener un número más chiquito que real mean pero si lo que dijimos es correcto esto debería darnos real mean si ustedes hacen esta operación les va a devolver un número más pequeño que real mean entonces uno se queda pensando y dice a ver un momento me dijeron que real mean me devuelve el número entero positivo más pequeño que se puede representar en doble precisión y si yo observo a este resultado ese número es más chiquito que real mean entonces me mintieron no no es que se mintió lo que pasa es que como les acabé de decir el estándar IEEE 754 tiene dos formas de representar los números una forma normalizada y una forma de normalizada o no normalizada ok entonces estas son las dos formas en las que el estándar IEEE 754 representa números ahora la pregunta es y por qué complicarse tanto la vida por qué por qué les gusta a los ingenieros hacer varias cosas que parecerían no necesarias la razón es porque cuando hacemos cálculos resulta que necesitamos representar números pequeñitos cercanos a cero que en el formato normalizado no es posible y sin embargo en el formato desnormalizado sí es posible esta información de aquí es tomada de este blog de aquí por si necesitan profundizar ahora sí veamos entonces los números son puntos flotantes normalizados un número que se puede un número real que se puede expresar en el formato normalizado debe ser un número tal que se puede descomponer de esta manera el número X es el número real a representar computacionalmente ok entonces número real a representar entonces un número se puede representar de manera normalizada si ese número se puede descomponer en esta forma de representación dice el número puede ser positivo o negativo ok se veré y la parte que multiplica al exponente debe ser debe poder descomponerse en uno más F ok F que es F nos dice que es se recibe el nombre de mantiza eso es el nombre técnico entonces debe ser igual a uno más la mantiza donde la mantiza es un número real que como mínimo puede valer cero y como máximo sin incluir puede valer uno ok entonces y y esto se multiplica por un 2 a la E donde E igualmente es un número es un número es un exponente ¿no es cierto? que puede valer un entero entre menos 1023 para doble precisión y más 1023 o si es que estamos en precisión simple puede valer menos 127 y más 127 bueno en realidad sería el menor valor menos 1022 porque no se incluye el valor negativo 1023 el valor negativo más pequeño sería menos 1022 ok bueno la pregunta es puedo yo descomponer al número real cero puedo expresar al número real cero de esta manera se puede o no se puede que dicen ustedes a ver alexander España dígame se puede o no se puede ¿por qué? está dentro de los reales y la normalización pero el número cero se puede expresar en esta forma cuando yo tengo el producto de dos cantidades que es lo que tengo aquí donde la cantidad uno es esta de aquí y la cantidad dos es esta de acá esta cantidad dos puede ser cero dado los valores que puede tomar ¿sí o no? alexander creo que no ¿verdad? creo o está seguro de que no 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 ya no puede tomar esto va a ser diferente de cero estamos segurísimos de eso perfecto la cantidad uno uno más veces ¿puede valer cero? ¿sí o no? con los valores que hemos puesto aquí por supuesto ¿puede valer cero? ¿sí o no? no no porque dice que f vale como mínimo cero y como máximo uno pero no puede tomar uno porque el uno no se incluye entonces esto de aquí está claro que tampoco es o vale cero en ninguna circunstancia entonces cuando tengo dos cosas diferentes de cero y las multiplico el número que estoy obteniendo ¿qué? diferente de cero ¿sí o no? no queda claro entonces resulta de que con esta forma de representar números en puntos flotantes normalizados no se puede representar el número un número importante para los cálculos que es del cero ¿queda claro? ok entonces espero que con esto quede clara la necesidad de que con esta forma normalizada de representar números en puntos flotantes de precisión simple o de precisión doble no puedo representar algunos números uno de ellos el más importante que es el cero si necesitan más información pueden leerse esto de aquí ok pero simplemente eso se resume en lo que he manifestado aquí ok entonces ahora ¿cómo son o cuál es la estructura de los números en puntos flotantes de normalizados? un número real que puede ser expresado con esta estructura puede ser representada en formato de normalizado ok volvamos a nuestro ejemplo o bueno analicemos primero la estructura y veamos aquí cómo se puede representar el cero podemos representar números positivos y negativos bien es el f de nuevo la fracción en este caso que se llama la fracción puede ser un número entre cero que sí puede valer y uno que no se incluye multiplicado por dos a la menos e max más uno ok y uno dice que es que rayos es de max ¿no? entonces acá nos va a decir nos dice que f está representado en binario usando 52 bits para doble precisión y 23 bits para precisión simple bueno y ya aquí nos dice que sí se puede representar el cero que es lo que queremos ver en un momento nos dice los caracteres que están los 13 los 13 caracteres que están más a la derecha corresponden a los 52 bits de la fracción el bit el primero el que está más a la izquierda es el bit del signo ok los otros 12 bits de los primeros caracteres de los primeros tres caracteres hexadecimales son todos ceros pero que representan el exponente con el sesgo el cual es cero porque e max y el sesgo del exponente fueron escogidos para complementarse el uno del otro en este caso e max es exactamente este mismo valor de aquí ok es 1023 para doble precisión y 127 para precisión simple ok aquí es el exponente ya está fijo si yo estoy trabajando en doble precisión el exponente es 1023 si yo estoy trabajando en precisión simple e max es 127 127 ya entonces lo único que va cambiando aquí es este f de aquí ok entonces la pregunta es ¿puedo representar cero o no puedo representar cero? bueno haciendo el mismo análisis que hicimos anteriormente ok tengo esta parte de aquí e max ya sé que es 1023 para doble precisión o 127 para precisión simple así que esto no va a ser nunca cero esto es distinto de cero ok ahora f f sí puede tomar cero ok entonces este f puede valer estos valores que se indican en este intervalo de aquí y uno de ellos es cero entonces aquí sí yo puedo expresar el cero ok entonces este formato de normalizado aparte de que me permite representar al cero también me permite representar números pequeñitos cercanos a cero que no los puedo representar en el formato normalizado ok entonces la pregunta en este caso que ustedes se harán es y por qué quiero representar números cercanos a cero positivos y negativos que no se pueden representar acá porque mientras más números cercanos a cero pueda representar va a ser mejor ok mientras más números en general pueda representar va a ser mejor pero en particular porque esto es importante cuando esos números son cercanos de cero porque eso me permite tener mayor precisión en los cálculos menor error producto de los redondeos y obviamente eso me permite al final no tener problemas en las aplicaciones para las cuales se usen cálculos matemáticos ok entonces lo que ustedes tienen que entender de esto que he explicado es el siguiente resumen ok el estándar IEEE 754 tiene dos formas de representar números precisión simple que es 32 bits y precisión doble que es 64 bits ok cada uno de estos sistemas tienen dos formas de representar números una forma normalizada y la otra forma de normalizar ok por defecto los lenguajes de programación los o las plataformas de desarrollo usan precisión doble usa 64 bits ok por defecto para representar números enteros para representar números con parte decimal etc se almacenan en precisión doble pero eso hay que tener cuidado cuando uno almacena gran cantidad de números como las imágenes ahí es donde voy a ocupar una gran cantidad de memoria y para evitar saturar la memoria o el disco duro si es que yo sé que los valores que voy a almacenar están en un rango determinado pues uso menos bits y para eso tengo otros estándares no sé si tienen alguna consulta de esta parte me dicen por favor está claro ok para terminar ¿qué pasa cuando ustedes tienen la recta numérica que es infinita déjenme escribir con el color que suelo normalmente hacer ustedes tienen la recta numérica tienen el 0 tienen el más infinito tienen el menos infinito la recta numérica es infinita ok aquí está realmax ok aquí está el número más grande que yo puedo representar ¿qué pasa si yo quiero representar números más grandes que realmax bueno sencillamente ya no puedo y que y como MATLAB u otras plataformas me dicen ya no puedo bueno todos los números que van desde aquí hasta más infinito se representan con INX o más INX entonces más INX una de los usos que tiene es indicar que el número que quiero representar ya no lo puedo representar con 64 o 32 bits ya no me alcanzan los 32 o 64 bits para representar ese número de la misma manera de aquí hacia menos infinito los números que ya no puedo representar con 32 o 64 bits van a aparecer como menos INX ok entonces en MATLAB y otras plataformas hay estas dos palabras claves INX y NAM y NAN que hay que entender qué significa INX uno de los usos que tiene es como se indica en este bloque o en este ejemplo de aquí para ser más específico es estoy calculando E a la menos E a la mil E a la mil es un número tremendamente grande no lo puedo representar con 64 bits entonces me dice es INX pero esto no es infinito esto es un número bastante grande pero no es infinito entonces este INX lo que me dice simplemente ya me desbordé desbordé significa ya este número que quiero representar necesito para representarlo más de 64 bits los 64 bits que yo tengo en doble precisión no me son suficientes entonces por eso se representa como INX 1 dividido para 0 es un número tremendamente grande también se representa como INX ok listo entonces este es el significado de INF también existe que viene de INFINITY que puede ser negativo o positivo como he indicado aquí también tengo la otra palabra clave que es NON en realidad no es más que una palabra es un acrónimo y este acrónimo significa NOT a number como se indica aquí ok traducido sería no es un número entonces cuando yo estoy haciendo un cálculo y algo pasa ya vamos a ver qué puede pasar pero el resultado no me da un número bueno la forma de decir esto no es un número es imprimir el NOT A NUMBER que es el NAN el resultado NAN entonces NAN puede ocurrir cuando yo por ejemplo divido 0 para 0 0 para 0 es una indeterminación no es un número entonces en este caso el resultado no es un número y si ustedes ponen 0 dividido para 0 y le dan ENTER les va a dar NAN si ustedes dividen infinito para infinito también les va a dar un error bueno más que un error les va a dar NAN ok porque infinito para infinito también es una indeterminación de esta parte no sé si tienen alguna consulta me dicen por favor entonces cuando ustedes estén haciendo operaciones numéricas y por algún motivo ya sea por el tipo de operación ok o por las cantidades involucradas el resultado no sea un número NAN va a ser lo que les va a devolver obviamente cuando ustedes obtengan un NAN como resultado del cálculo hay que ver que lo originó para en función de eso solucionar evidentemente si obtienen NAN eso no es un número y a ustedes les va a interesar obtener un número como respuesta entonces hay que chequear el código para ver qué puede estar pasando ok y finalmente aquí les pongo un artículo interesante que les invito a que lean es de la BBC ok que nos dice números que pueden hacer colapsar los computadores no hemos hablado de números ok y hemos visto como los números se pueden representar computacionalmente y hemos visto que no todos los números reales se pueden representar ok existen números tremendamente grandes que un solo número podría hacer reventar en el computador cuál el pi si yo quisiera almacenar pi con todos sus infinitos dígitos pues evidentemente infinitos no puedo pero con una gran cantidad de cifras decimales pues solo almacenando el número pi podría yo saturar el disco duro de cualquiera de sus computadores asumiendo de que obviamente tuviera un formato para representar bueno aquí existe alguna curiosidad respecto de números que les invito a leer y eso puede complementar su aprendizaje no sé si antes de pasarnos un rato al MATLAB tienen alguna consulta de esto que les he contado hasta aquí me dicen por favor no estamos bien está ahí ok bueno vamos a pasar entonces a la parte práctica bien entonces en este caso estamos en MATLAB y vamos a empezar a probar los comandos que les había comentado el primero era EPS ok si ustedes ponen EPS ese es el valor claro EPS habíamos dicho que nos debería devolver 2 a la menos 52 entonces si escribimos 2 la forma de poner potencia es con un sombrerito déjenme ver si es que me permite ok entonces pongamos 2 a la menos 52 ok y es de que me da exactamente el mismo valor ok ahora imprimamos realmax ok hagamos realmax por 10 en un momento cambio de lenguaje del teclado para poder ok ahí estamos realmax por 10 nos da inf ok pongamos realmax más 1 a ver que nos da nos da 1.7977 a la 308 fíjense que nos da realmax mismo cuando le multiplico por 10 ya obtengo un número que ya no lo puedo representar y ahí me dio inf evidentemente realmax por 10 no es infinito sino esto es una forma de decir ya me pasé ya no puedo representar ese número habíamos también puesto realmin ese valor y hagamos de una vez el ejemplo que habíamos dicho realmin menos realmin dividido para 2 ya ok realmin nos dice 2.225 por 10 a la menos 308 y este de aquí es 1.112 por 10 a la menos 308 evidentemente este número es más chiquito que este de acá y habíamos dicho que realmin es el número real o el número en punto flotante positivo más pequeño que se puede representar en formato normalizado entonces claro este número es más pequeño este número se puede representar gracias a que existe el formato de normalizado ok también tenemos int max aquí tengo que decir en qué formato quiero representar los números enteros o en qué formato quiero averiguar un 8 usemos el número entero más grande que puedo representar un un 8 es 255 veamos uint 16 65535 perdón ok uint 32 también era otro formato es de ese número y uint 64 que es el otro formato nos permite representar este como el número más grande este como el número entero más grande ok ahora vamos con int min de cada uno de los formatos que hemos puesto int min el número entero en uint 8 más pequeño que puedo representar es 0 y habíamos dicho o visto esto en la clase en uint 16 el número más chiquitito que puedo representar es el 0 también en el 32 es 0 también y en el 64 bueno en todos es humedad el 0 ok hay más formatos que ustedes pueden chequear simplemente esto es como curiosidad de uso de estos formatos de aquí ok eso eso como ejemplos también ustedes pueden copiar los demás casos curiosos que les había dado ok siendo uno de ellos este de aquí ok 2 a la 53 más 1 menos 2 a la 53 me devolver me debería devolver 1 me da 0 ok o aquel donde a la raíz cuadrada de 1 más una cantidad chiquita si le restábamos 1 nos daba 0 cuando debería darnos algo distinto 0 ok esto esto nos debería dar un número bien chiquitito cercano a 0 pero no 0 y nos dice que es exactamente 0 ok muy bien bueno eso es con respecto a números una cosa más que quisiera que quede claro cuando ustedes usan MATLAB es lo siguiente ¿no? ok entonces vamos a poner un y igual a un número entero 10 ok si yo quiero saber de qué tipo o de qué tipo es esta variable yo pongo whoosh y whoosh es un comando que me permite saber de qué tipo es la variable y y me despliega esta información me dice que el nombre de la variable es 10 que es una matriz de 1 por 1 ya sabemos que MATLAB representa los datos o los números en forma de matrices dice que ocupa 8 bytes en memoria que la clase es doble doble precisión por defecto lo que les había dicho MATLAB y otras plataformas representan los números en doble precisión ok qué quiero decirles con esto que cuando vayan ustedes a un lenguaje o una plataforma en donde no haya que declarar variables Python es una de ellas fíjense con cuántos bits o bytes la misma cosa da se representa un número ok estén pendientes de ese tema ok entonces fíjense que en este caso para almacenar el número 10 que yo podría usando los formatos que hemos visto simplemente almacenarlo con 8 bits o con un byte por la forma en que por defecto usa MATLAB para representarlo está usando 7 bytes más de lo que sería necesario y eso evidentemente si tuviera muchos números va a ser un problema ok finalmente para el tema de imágenes para no dejar pendiente el tema de imágenes descarguense una imagen cualquiera del internet la que se los ocurra y a la imagen arrastrenle al espacio de trabajo de MATLAB para poder cargar la imagen y ver cuánto primero cómo se guardan los números y qué espacio ocupan ok ok entonces yo voy a me he descargado una imagen le arrastro al command window me va a mostrar un cuadro de diálogo ustedes pónganle finish ok y ahí he cargado una imagen que tiene 665 píxeles por déjenme usar el puntero para poder mostrarles en dónde estoy viendo este dato 665 píxeles por mil píxeles ok ok ahora esta variable el nombre es x1 una forma de completar el nombre es aplastar tab y yo quiero saber esta variable de qué tipo es entonces le pongo who's esta variable que tiene una matriz de qué tipo es tiene 665 por mil y por tres bueno lo que no les dije para no complicar la vida es que las imágenes en color son tres matrices una al frente de la otra son tres matrices donde la primera matriz tiene la información del color rojo la segunda matriz tiene información del color verde y la tercera del color azul combinando tres colores fundamentales puedo obtener los demás colores ok esto es un tema técnico que si no lo entendieron no hace falta no es relevante en este momento ok y aquí me dice de qué clase es cada número es win 8 y el número de bytes que ocupa es un millón novecientos noventa y cinco novecientos noventa y cinco mil bytes o aproximadamente dos megabytes si me van siguiendo no es cierto esta imagen ocupa dos megabytes ahora voy a hacer yo algo a esta imagen les voy a convertir a los números les voy a pasar de usar ocho bits a que cada número se represente con 64 bits ok y vamos a ver cómo esto aumenta en tamaño entonces me voy a crear la variable z igual a esta variable y para cambiar el formato simplemente lo que voy a escribir es doble con esto convierto a los números que están en un y ocho en doble precisión le pongo punto y coma porque no quiero que se impriman los valores y de nuevo pongo whose z ok el tamaño sigue siendo el mismo claro sigo almacenando esta misma cantidad de números pero ahora veamos el tamaño del arreglo quiero decir de la matriz sigue siendo el mismo pero ahora veamos cuántos bytes estoy ocupando entonces hasta aquí sería millones estoy aproximadamente en 15.9 megabytes va a ser de 2 megabytes a 15.9 megabytes o casi 16 megabytes entonces esto si ustedes ven el administrador de tareas bueno parece que no es un problema tan grande pero si yo almacenara muchas imágenes ya no una sino muchas imágenes bueno ahí es donde ya comienza a llenarse la memoria y ahí es donde ya tengo que decir ok no puedo almacenar si es que no es necesario usando 64 bits por cada número reduzco de esa manera optimizo el uso de la memoria queda claro entonces de esta parte numérica o de representación de números cuán importante es bueno esto se lo usa diario cada vez que ustedes hagan un cálculo o no necesariamente un cálculo cuando ustedes acceden a una página web etcétera se hacen cálculos numéricos en definitiva ahí están presentes este tipo de cosas que hemos visto cuando ustedes hacen cálculos explícitamente sumas restas multiplicaciones divisiones etcétera usan algoritmos complejos de inteligencia artificial de análisis de datos de probabilidad y estadística ecuaciones diferenciales derivadas etcétera bueno pues trabajo con números y siempre que trabaje con números en un computador estará presente lo que hemos explicado en esta clase de acuerdo listo no sé si tienen alguna pregunta final díganme por favor una consulta profe si en matlab online también deja arrastrar la imagen no sé no sé si es mi navegador pero no me dejó una sugerencia ahí que yo le doy si es que eso no le permite es bueno en el matlab online váyase al al browser y ahí de carpetas y ahí a través del browser puede usted seleccionar en su computador local el directorio donde está guardado la imagen seleccione y se carga gracias profe no sé si tienen alguna otra inquietud bueno con esto terminamos entonces este tema de representación de números en puntos flotantes gracias 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 gracias